Hola, soy Armando Luna Canales y hoy quiero platicar con ustedes sobre el México del futuro. Los mexicanos hemos cometido el error de medir el desarrollo en número de empleos, en crecimiento del Producto Interno Bruto o en kilómetros de carreteras. Grandes acciones y obras que sin duda dan un mayor bienestar, pero hemos olvidado que el verdadero desarrollo viene del pleno respeto a los derechos humanos. El principal elemento para que estos derechos sean una realidad es el sistema de procuración e impartición de justicia. Dimos un gran paso con el nuevo sistema de justicia penal, pero lo moderno convive con prácticas del tiempo de la colonia. El arraigo es hoy una institución inexplicable ante la comunidad internacional. Los testigos protegidos, aunque en desuso, son hoy un espacio para premiar delincuentes arrepentidos, aunque no digan la verdad. Esta convivencia de lo moderno con lo colonial hace posible que una denuncia que se presenta en la actualidad bajo el nuevo sistema se investigue bajo el sistema anterior y que las pruebas se trasladen al nuevo expediente. Por eso propondré la eliminación del arraigo, la eliminación de la figura de los testigos protegidos y dar reglas claras para el cierre de todos los expedientes que se iniciaron en el sistema anterior. Porque el México del futuro requiere una justicia moderna. La estamos armando. Gracias. Agradecimientos a los estudiantes. Agradecimientos a los estudiantes. Agradecimientos a los estudiantes.